Y ahora dándole seguimiento al cierre de parque de Cajax en Ceylon Springs. En un comunicado de la ciudad recalcó que los servicios de emergencia fueron enviados al sitio este domingo por la tarde, luego de los informes de un rescate acuático que involucró a varias personas. Según los informes, una mujer flotaba en el río con una niña pequeña. Según los informes, luego la mujer se cayó de un dispositivo de flotación y no volvió a la superficie, dejando a la menor varada temporalmente en el flotador hasta que finalmente cayó al agua. En un intento de ayudar, un hombre de 16 años se aventuró en el agua solo para ser arrastrado río abajo por la corriente. La mujer y la niña también fueron arrastradas por la fuerza de la corriente. Los oficiales del Departamento de Policía de Ceylon Springs, Eric Hanswall y Christopher Ramos, entraron al agua para ayudar en los esfuerzos de rescate de estas personas. El personal de emergencia del Departamento de Bomberos también estuvo en el hogar contribuyendo a la operación de rescate. Cabe resaltar que tanto la mujer como la menor fueron localizadas con éxito río abajo cerca de la costa, luego fueron devueltas a tierra firme. Mientras tanto, el adolescente fue guiado al lado opuesto del río acompañado por el oficial Ramos. Todas las personas involucradas en este accidente fueron contabilizadas y afortunadamente parecían estar ilesas. Es por eso que han cerrado el parque hasta previo aviso.